Estamos agradeciéndole al presidente del Consejo General de Educación, el licenciado Mauricio Maidana, por haber accionado con inmediatez ante el pedido que ha hecho la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones para la renovación automática de todos aquellos colegas que tienen diagnósticos irreversibles y que han sido considerados por protección de la salud del docente a cargo de Gaspar Arguello. Así que esto le da tranquilidad no solamente al docente enfermo que tiene que seguir su proceso de recuperación y que esperamos que así sea, sino que también colabora directamente en lo que es la continuidad de estos suplentes, la cuestión administrativa, la proyección incluso en muchos de los casos de la estabilidad de estos colegas suplentes. Así que para nosotros es un momento también de enorme satisfacción sindical. Bueno, como dice Marilu, hoy estamos dando una atención preferencial y ante un pedido de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones a cerca de 50 casos de docentes en uso de licencia con patologías irreversibles, con cuadros irreversibles, dándole el cambio de tarea automático hasta fin de año. Y hay que destacar acá y reconocer el trabajo en las distintas áreas del Consejo General de Educación, desde el Servicio Laboral, desde Dirección de Personal, desde plantas funcionales y despachos, no solamente para atender estos cuadros, las necesidades imperiosas de estos colegas que requieren de este instrumento legal, no solamente para la tranquilidad, para su tranquilidad, para continuar con sus respectivos tratamientos, sino también para dar cobertura a los docentes suplentes que están atendiendo estas obligaciones ante nuestros alumnos. Me parece que es una decisión de alto impacto y es importante y significativo que el Sindicato Docente se ocupe de estos casos y del Consejo de Educación le podemos dar la atención que esto realmente se merece.